Radio Programas del Ecuador presenta La Nota Editorial, bajo la conducción del Dr. John Copiano. Vamos a conversar de algo que realmente es costumbre, diría yo, o ya se ha hecho costumbre, sería la mejor versión, de la impunidad. La impunidad en este país y las luchas contra la impunidad, contra la injusticia y contra los abusos de los gobernantes de turno no es nueva. Bueno, recordemos en los Estados Unidos cuando un hombre como Martin Luther King luchaba contra esos desvalores, luchaba contra esa iniquidad, esa falta de equilibrio que debe haber en los seres humanos, de la igualdad que se profesa en todas las religiones. Pero, ¿qué le costó a él la muerte? Siempre se dice, y es malo escucho, en varios sectores sociales, o reuniones, o comedores, los buenos somos más. Y puede ser que sea verdad. Pero, son más que, porque se quedan mudos. El señor general Jorge Gabela, pertenecía a ese grupo de los buenos, pero alzó su voz, reclamó. Y no es como se dice ahí, que era, que no se había escuchado cuando él era comandante general de la FAE, de que no había salzado su voz de protesta, si no quiso ni firmar. Parece que alguien sufre de algún laxo de la memoria, se están olvidando. No quiso ni firmar. Hubieron discusiones cuando él era comandante general de la FAE, con general Borges. Es más, fue amenazado públicamente. ¿Y por qué eran? ¿Por qué fueron? Estos disgustos. Estos problemas que pusieron, que no lo veo, no nos informen, no lo escucho, a un capitán de apellido Gavilanes, y otros más. A seguir a un comandante general de la FAE, que posteriormente, a pretexto del ataque de la frontera en Angostura, se le pidió la separación. Porque era una piedra en el zapato de muchos. Se había pegado como un chicle, no sé cuántos han visto un chicle a mediodía, con tremendo sol y que se le pega el zapato. Traté de despegárselo. Eso era el general Gabela. Siempre se opuso, pero por esa razón no lo firmó él. Había que separarlo y lo reemplazó el general Borges con el señor general Espinoza y demás. Además, encabezado por el señor ministro Javier Ponce, Ceballos, primo hermano de un gran presidente, Rodrigo Borja Ceballos. Y firmaron y compraron, a pesar de que el mismo país indio, la India, el ejército indio, los había rechazado. Porque tenían problemas en sus sistemas eléctricos y computarizados, que es el sistema de manejo de estas naves. Es más, Chile quería comprarlos y Chile no los compró, pero sí certifica Chile, que no es el país vendedor, del buen funcionamiento de estos siete aparatos, de los cuales cuatro se vinieron al suelo, cuatro pilotos y copilotos mueren. Y nadie habla de eso, ni de su familia. Y los otros tres se están pudriendo en el hangar de la FAE. Y tampoco nadie habla de eso. Y dije al principio que esto no es nuevo. Es más, hablé de que la impunidad no era nueva. Porque si ustedes recordarán al fiscal del pueblo, el economista Calderón, padre de Cecilia Calderón, fue asesinado cuando había el triunvirato de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Y se descubrió a los autores materiales. Se dio nombre de posibles autores intelectuales, pero todo quedó en el olvido. Este caso, gracias a la heroína, tus amables oyentes, de la señora Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, porque realmente aún persiste. Gracias a gente como la asambleísta Yanine Cruz. Y gracias a la Corte Constitucional que exigió que se venga y se rearme el tercer producto o el tercer informe, que si este tercer informe salía, era porque el segundo, el primero y segundo informe, llamados producto, habían dado los indicadores o los indicios de que esto era un crimen. Y esto desapareció. Y lo más triste es que regresa, por orden de la Corte Constitucional, el perito Mesa, y oh sorpresa, no encuentra ni el informe original, sino que se encuentra con cuatro o más informes duplicados. Y esto, hecho a las medidas de los que querían hacerlo. Hoy hay una herramienta que solo el país del Ecuador no la toma como parte del proceso, de un proceso judicial, sino como una verificación sin mayor sustento, cuando es una herramienta de credibilidad. Esperamos que la lucha de esta heroína, de estas mujeres incansables, y por el bien de los ecuatorianos y la justicia, una vez más, la famosa impunidad no quede triunfante y campante. Y el tiempo siga su marcha. Esta fue la nota editorial de Radio Programas del Ecuador, bajo la conducción del doctor John Copiano.